Este episodio es presentado por los queridos libros Corte de Cinta en los Héroes del Tiempo, si te gusta lo que hago, amarás mis libros El viaje corresponde a un servicio Santiago Viña del Mar en la empresa Turbús un proyecto muy propio de la zona central de Chile, el servicio parte en el terminal Alameda después toma gente en Metro Pajaritos y se va directo a la ciudad Jardín esto es el terminal Alameda de Turbús, en la zona de los andenes donde se ponen los buses que van a Viña del Mar y Valparaíso, entre otras ciudades igual en los boletos siempre dice el andén en todo caso para llegar a este terminal queda muy bien la estación Universidad de Santiago del Metro la tarde estaba tranquila, vimos varios buses, yo le tomé fotos algunos aunque estábamos concentrados en la llegada de un bus especial y hablo en plural porque este viaje no lo hice solo este viaje es muy bonito, es un poco diferente a lo usual aunque este trayecto lo he hecho otras veces desde ya le agradezco muchísimo a Eduardo Fuentes, el conductor por el recibimiento y la buena onda además de a Marco Martínez, a quien ustedes probablemente ya conocen y quien gestionó todo esto, viajamos juntos y al final del vídeo verán una buenísima entrevista que no se pueden perder, también por eso el vídeo es un poquito más largo de lo habitual fue un placer grabar esto y espero que lo pasen tan bien como yo más encima nos tocó un día muy muy bonito, todo precioso y es increíble como cambian tanto las cosas, pues este vídeo lo grabé en septiembre y si alguien viniera a contarme del futuro todo lo que ha pasado en estos meses como ha ido cambiando la vida y las certezas yo creo que no me lo habría creído en un principio, no habría creído nada pero bueno, es lo que vivimos este bus es uno de los varios New G7 Scania que tiene la empresa Turbus semicama completos, Turbus los trajo para algunas rutas locales Santiago a Valparaíso, Santiago a Viña del Mar, Antofagasta a Calama son todas rutas de menos de 250 kilómetros los buses vienen con asientos de la nueva generación de Marco Polo traen puertos USB, aparte de toda la estética que tiene esta generación son buses muy bonitos, muy lindos, cómodos y al momento de grabar este vídeo, este bus solamente tenía algunos meses en servicio estaba casi nuevo, hice hartas grabaciones del interior de distintos ángulos, distintas cosas, aprovechando que todavía no subía mucho público y también hay algunas grabaciones dentro de la cabina del bus este bus, como observación, no tiene el panel de conducción movible sino que está fijo, algo que en otros modelos sí era movible el conductor lo podía ajustar además de que es un bus Scania con transmisión automática aunque no lleva ni asistente, ni segundo conductor el asiento del acompañante es casi un salón cama en cuanto al ancho Turbus trabajó mucho tiempo con Mercedes-Benz después como en 2014, 2015, cuando estaban probando la nueva pintura también se pusieron a probar chasis entonces trajeron buses Mercedes, Volvo, Scania también trajeron buses chinos y finalmente, yo ahí no conozco tanto los detalles por lo menos para buses grandes se le cantaron por Scania desde la 2671 en adelante, todos los buses de dos pisos nuevos han sido Marco Polo y Scania en el momento de editar, el último que aparece en Turbusqueda es el 3035 o sea, son muchos buses una vez que se cumplió el horario, ya nos tocó salir rumbo al terminal de Metro Pajaritos y algo muy llamativo de este viaje que también lo va a hacer diferente a otros viajes que he hecho en el mismo trayecto es que estuve un rato en cabina y también obviamente por la hora porque cuando he viajado lo he hecho en la mañana para aprovechar el día ya o muy tarde para quedarme a dormir en la costa o tomar otro bus pero era la primera vez que viajaba como al arra de atardecer entonces eso tampoco lo había visto nunca el terminal de Pajaritos es como la parada habitual de todos estos buses que van a Viña del Mar, a Valparaíso, Algarrobo aparte que también paran algunos buses que van al aeropuerto y otros servicios rurales como el de Curacabí la mayoría de los pasajeros suelen subir aquí porque el bus se va directo desde aquí hacia la costa no hay más detenciones y adelante nosotros tuvimos que esperar un cachito porque estaba la 3013 de Turbus saliendo que es un bus igual a este, de la misma camada, por dentro son iguales, lo mismo fueron muchos buses los que compraron de un paraguaso y ya una vez que se retiró, el bus de nosotros pudo posicionarse en el andén para tomar a sus queridos pasajeros ahí veían a Eduardo cortando los boletos y esto que ven acá es el bus de los andenes de Metro Pajaritos hay mucha gente que vive en Valparaíso o Viña del Mar y que trabaja en Santiago por lo que este viaje tiene un movimiento incesante de personas eso sin contar con la gente que viaja por Villa de la Costa o que se va por algunos días para descansar o la gente que viene desde la Costa de Santiago para hacer trámites desde Pajaritos salíamos a las 6 de la tarde y ya en unas horas más todo esto se repleta de gente con el pasado de los años no solamente Turbus ha dispuesto de buses de dos pisos otras empresas también, cada una tiene su público hay varias veces que me preguntan en qué empresa viajar para este tramo o para otros tramos pero mi afán con hacer estos videos no es tanto el reseñar o recomendar empresas sino simplemente documentar y tener un recuerdo de los viajes que hago desde que tengo cámara en mano que registro mis viajes con fotos, con videos, también el tiempo de editar, hacer una locución con un texto pero es difícil que yo recomiendo alguna empresa por lo mismo porque no me puedo camisetear por ninguna lo que sí puedo reconocer las cosas positivas que va haciendo cada una y también seguir alimentando esa curiosidad por conocer rutas, máquinas y lugares después de salir de Pajaritos y tomar la ruta 68 me fui a sentar al segundo piso teníamos reservados los asientos panorámicos con marco justo teníamos el sol de frente aunque no era tan molesto porque el bus viene con el panorámico polarizado las otras ventanas también algo muy bonito de viajar en este horario es que se aprecia mejor con las sombras lo que es el relieve de la cordillera de la costa la geografía de Chile está muy marcada por las montañas no todos los países tienen dos cordilleras en un espacio tan reducido siempre me ha gustado mucho la idea de ver el atardecer con estas montañas algo que desde niño me ha tocado vivir al viajar en la línea 5 del metro cada día los atardeceres son diferentes el cielo tiene distintas nubes y a veces el cielo también va tomando distintas tonalidades de colores ahora el viaje es más expedito tanto por los túneles Loprado y Zapata que evitan las cuestas como también porque el peaje se hizo electrónico y sin contacto en días de verano y fechas peak este viaje que dura como 2 horas podía llegar a durar hasta 4 o 5 horas solamente por la aglomeración de los vehículos en el peaje cosa que me tocó vivir de hecho un domingo que volví desde Valparaíso y desde ahí nunca más viajé un domingo desde allá igual con o sin tacos siempre va a ser placentero y un privilegio ir a Viña del Mar pero hay camino con sus viñedos en la zona de Casa Blanca la bajada que se ve por Curacabí de los que han hecho este viaje ¿tienen algún lugar que sea su favorito en Valparaíso o Viña del Mar? y de los que no han ido porque hay gente que me ve de otros países les gustaría conocer estas ciudades yo reconozco que he ido varias veces por el día pero solo he ido conociendo de a pedacitos para mí lo más bacán en Valparaíso es el trollebus poder ver las ciudades del Cerro Artillería y también tomar el metro de Valparaíso generalmente hasta Limachi que es la terminal y en Viña del Mar me gusta caminar por el borde costero ver el mar, aparte de esta zona de la vía Las Palmas que es muy bonita el acceso en el fondo a Viña del Mar es un camino al que hay que tenerle mucho respeto pero que también es muy lindo desde esta vía se pueden ver zonas de Quilpue aparte de las casas que están en los cerros en los bien altos de Viña del Mar la parte más linda de la vía Las Palmas en todo caso es un poco más abajo cuando vas en la zona de Curvas y atraviesas el Palmar todo esto es una zona llena de palmas chilenas árboles endémicos la única palmera de tronco liso por eso también se llama Las Palmas algo que nunca había visto pero que Odardo me dijo que estaba ahí hace años era el barquito de papel que era la primera vez que lo veía nunca lo había visto espero que estén disfrutando de estas vistas poco habituales en la cabina la primera vez que me propuse grabar un viaje creo que fue justamente un Santiago Viña del Mar de andar por ahí fue con una videocámara de acción y grabé todo el camino completo pero como no tenía mucha experiencia el video no quedó tan bueno y la cámara tampoco tenía visor entonces tampoco podía cuidar mucho la composición o ver qué es lo que estaba grabando y cómo se estaba grabando de algún modo al rememorar y ver este video igual me alegra que en esos años en estos años en el fondo he podido hacer una buena transición entre la fotografía a documentar en video ahora sí me gusta como queda lo que hago aunque obviamente siempre puede ser mejor igual soy medio perfeccionista entonces después de ese video y de otros viajes muy puntuales que grabé no grabé más porque no me quedaba tan bonito y me dediqué solamente a las fotos cosa de la vida porque ahora casi todo lo hago en videos aunque también es mucho más demoroso para editar espero que hayan disfrutado muchísimo del viaje del bus también estas vistas privilegiadas de la cabina que no es algo que uno pueda ver siempre como pasajero y una vez que termine todo viene la clásica ficha con información y la entrevista a Eduardo Fuentes que no se pueden perder por nada pero por nada del mundo tanto por lo humano que tiene la entrevista como también por cosas de la industria que van a conocer algunas novedades y cosas bien interesantes les mando un gran saludo muchas bendiciones que tengan un bonito día y muchas gracias por su sintonía por la buena onda de verdad muchas muchas gracias que estén muy bien y sigan disfrutando bueno, no pretendo ser tan redundante ya conocen harto de información del bus lo vieron por dentro un New G7 Scania de Turbus es un bus Euro 5 semi cama completo de 64 asientos son 16 asientos en el primer piso 48 asientos en el segundo piso y solamente hay un baño que es el que está abajo estos buses llegaron a mediados de 2019 mes de julio, agosto por ahí para los trayectos que ya les decía Santiago Valparaíso Santiago Viña del Mar y Antofagasta Calama y estas fichas son presentadas por los queridos libros cortecinta de los ceros del tiempo si te gusta lo que hago amarás mis queridos libros en cuanto a los buses que estaban trabajando en estas rutas antes de estos New G7 Turbus fue la primera empresa en poner doble piso para Santiago Valparaíso y Santiago Viña del Mar que es un trayecto súper corto realizándolo con buses Modasa Zeus después se incorporaron otros Modasa Zeus de la generación que seguía y varios de hecho siguen trabajando en estas rutas uno que lo tenían bien cuidado en la 2503 y por eso les elegí esta foto para esta sección con la llegada de estos New G7 los otros Modasa más viejos y algunos Marco Polo G6 están en otras rutas cortas como la de Algarrobo, El Quisco, El Tavo la de Rancagua entre otras como que hubo todo un movimiento de la flota dentro de la empresa con respecto a los New G7 estos buses no fueron los primeros la primera camada de Turbus fueron unos buses comprados a fines de 2018 para el verano y que han estado fijos desde ese momento y hasta el día de hoy en las rutas del norte Santiago Arica con los distintos intermedios Arica es la punta norte el norte de Chile al límite con Perú otros destinos finales y Iquique todo lo que es el norte de Chile en el fondo al cubrir los intermedios cubren también todas las capitales regionales de esa zona de Chile como Antofagasta Copiapó y La Serena son buses mixtos semicamo arriba y salón cama abajo y ahora sí vamos con la entrevista y reitero mis agradecimientos para Eduardo y para Marco también muchas gracias disfruten y que estén muy bien Eduardo bueno primero un gusto muchas gracias por la invitación por poder compartir contigo acá para partir ¿puedes contarnos cuánto tiempo lleva en tourbus? si siempre ha hecho la misma ruta ¿cómo te ha sido trabajar acá? hola a mí un gusto primero que todo recibir gente que es apasionada con el tema de los buses primero que todo ustedes saben mucho más que uno aquí uno nunca termina de aprender partí hace 7 años aquí en tourbus ya cumplí 7 años y voy encaminado para los 8 con altos y bajos más altos que bajos una de las cosas que mi instructor siempre me dijo ni muy adelante ni muy atrás creo que en el poco tiempo he logrado cosas que antes no se hacían por ejemplo estar con una máquina a cargo hoy día estoy con una máquina nueva cumpliendo el servicio de Viña Santiago y de los 7 años creo un poquito más de 2 años estuve trabajando tanto para el norte como para el sur así que experiencia por lo menos hasta Iquique Antofagasta fue lo máximo San Pedro de Atacama y para el sur estuve hasta Temuncu Pucum Villarrica con altas condiciones climáticas que fue lo que en el fondo va adquiriendo experiencia con lo que te pasa en la ruta lo que me imagino que también sobre todo para alguien que va entrando a la empresa igual es bacán poder conocer otras ciudades también por supuesto una de las cosas que destaco de Turbús no es ser camiseta primero que todo sino que las cosas que me ha dado Turbús es poder conocer muchas ciudades fue una emoción máxima para mí conocer Buscán Villarrica iba manejando yo en ese momento en el lavado de Freire para entrar a Villarrica y no puedo ocultar que se me cayó un milagre porque mi mamá que había fallecido hace un tiempo soñaba con ir al sur conocer al sur y la única manera de conocer al sur fue a través de Turbús y así como el norte también estuve en lugares preciosos en San Pedro de Atacama en Iquique una ciudad preciosa bueno el norte en general tiene sus cosas lindas como el sur así que me ha permitido estar incluso en ciudades porque como te digo dos años antes de estar en zona centro a la zona que yo pertenezco hoy día viajaba viajaba mucho para el norte o para el sur y tenía la posibilidad de quedarme días en ciertos lugares en Pucón estuve tres días con gastos pagados en el sentido que te pagaban el día como trabajaba pero podía disfrutar de la playa cosas que no me imaginaba nunca hacerlo con mi bolsillo ¿cuántos años lleva en zona centro? yo llevo voy a cumplir cinco o sea que cumplí cinco años ¿cinco años? sí de las máquinas que ha trabajado usted en la zona centro ¿en cuál más destaca? ¿esta la 2971 o la Candu en un morasa? todas todas tienen su encanto yo máquinas que subía la encontraba bonita le trataba hacer un cariño a veces los recursos no están pero nos faltaba el desodorante mental o el pinito y trataba de marcar la diferencia creo que todas las máquinas que he manejado bueno la poquita experiencia que tengo yo digo poquita la relación de quizás colegas que están viendo el video que llevan años y toda su vida trabajando en este rubro ha sido bastante positiva he manejado gama y bueno mecánica común y corriente high shift power shift y ahora me tocó esta automatizada con botonera que es la la que tenemos aquí que es Scania una Scania K400 que para mí un chiche un agrado conducir esta máquina muy cómoda y bueno y a la pregunta tuya creo que así en general todas las máquinas tienen algo especial de esta Scania que nos puedes contar? bueno esta Scania yo creo que en tecnología supera cualquier límite de lo esperado es un bus muy muy cómodo ya de hecho ustedes se dan cuenta no sé si hay una camara amiga el asiento se puede doblar el asiento muy cómodo es muy confortable yo prácticamente la conduzco con estos dos dedos los dos pulgares ya tengo lo que es velocidad crucero y descenso programado ya la botonera no hay nada más que decir tiene unos botones para subir la máquina e inclinarla tiene un sistema de seguridad que alguno le llama el tercer ojo ya el cual me indica a mí cuando tengo un peligro de colisión y esta máquina automáticamente acciona los frenos en caso de una emergencia ya lo otro que también tú me contabas que tiene una aplicación de Scania y que siempre lo están monitoreando efectivamente para que ustedes puedan ver aquí algunas máquinas de este tipo tienen un ID una identificación del conductor ¿ya? yo coloco esta esta llave esta es una llave yo la llamo una llave es un chip ¿ya? donde el bus hoy día está conectado a Scania hay un símbolo allá afuera donde ellos monitorean todo lo que yo hago bien y mal y la empresa hoy día está evaluando a través de Scania y nos está colocando un entrenador o un coach ¿ya? de hecho la señora pasada me llamó y nos están evaluando de la letra D a la A la E se puede decir el conductor que está recién empezando a operar este tipo de máquina y el A ya el conductor que se está manejando con toda la tecnología dándole el rendimiento como corresponde a la máquina ¿ya? y efectivamente nosotros nos entregaron una aplicación esta aplicación es solamente para la gente que opera Scania y lo que es Turbus principalmente ya Turbus está trabajando bien a la par con Scania ¿ya? y en la aplicación a mí me muestra todo lo que yo hago en la conducción bien o mal y me va evaluando ¿ya? aquí les voy a poner un ejemplo no sé si se alcanza a ver yo estoy evaluado el 5 de septiembre con una letra B no les pude mostrar el día anterior porque no tenía la llave no se carga me saca el rendimiento me saca cuántos kilómetros recorrí cuánto el promedio de kilómetros recorrí y la cantidad de tonelaje siempre sale 22 toneladas ¿ya? me evalúo los excesos de velocidad tengo una A que es una buena letra o sea en el sentido que no me excedí la velocidad conducción por inercia me tiene una B en ralentí una letra C en programador de velocidad una letra B en anticipación una B y en conducción en pendiente una B o sea esta aplicación me está evaluando todo lo que yo hago bien o mal y la idea del coach o del entrenador o del del máster de conducción que tiene Scania él me está evaluando y él me da unos tips para ir mejorando ciertos parámetros de hecho él me dio unos tips como ir mejorando el tema del ralentí yo tenía una letra E y hoy día ya estoy una letra B sí era C parece que no sí, era C Eduardo, hay una anécdota que el Marco me la contó primero después ya la tuve que ver en el diario ahora me la contaste en cabina pero igual sería bueno compartirla con la otra gente sí, por supuesto una anécdota me sucedió bueno creo que hace cerca de dos años parece que un poquito menos de dos años eh antes yo era relevo aquí en la empresa y en ese relevo me tocó el servicio hacer un servicio desde de Queda Viña a las 5 y media de la mañana yo habitualmente llego muy temprano al taller entonces esa vez salí muy temprano a la postura y me encontré con un accidente de tránsito en la rotonda Troncal Sur que está cerquita sí, que está muy cerca de acá y pensé que era un accidente de unos tipos ebrios ya a lo cual el gallo se bajó me pidió ayuda yo moví un poco el bus más adelante y fue grata sorpresa de que se trataba un accidente efectivamente pero era una mujer que estaba dando a luz y me tocó asistir de cierta forma al parto fue algo emocionante muy emocionante con mucha adrenalina en el momento no reaccioné quizás como podría reaccionar cualquier persona en prestar ayuda corrí a buscar una frazada mientras llamaba al servicio de emergencia y colocar la frazada ahí y empezar a sentir que el bebé está saliendo y estáis viendo que están saliendo los dolores el grito a la mujer etc. fue algo mucho más felicitaron en el momento no sé dónde saqué la valentía, el coraje cómo va a ser algo porque yo mi familia que me conoce le tengo mucho miedo al tema de la sangre operación en cuestión así soy muy reacio entonces verme enfrentado a una situación así fue algo precioso fue una niña Emma se llama la niña a cumplir dos años ellos vivían en escuela venían a la clínica y el muchacho se colocó de ruta y se comió la curva que está en la salida de la rotonda y tuvo el accidente venía muy nervioso muy en shock venía él y bueno pudimos asistir hasta cuando recibí el bebé sentí que ya lloró el bebé para mí fue hasta ahí que era tranquilo y yo quedé tranquilo y cuando lloró entonces llegó estas personas a asistirlo yo preocupado de la hora de salir a la hora así que salí a la hora a las 5 de la mañana en punto un momento antes llamé a la radio mientras cargaban los pasajeros venía con una persona que trabaja en la escuela ¿te acuerdas a qué radio llamaste? a la radio vio vio de hecho googlean y ponen chofer de turbo asiste parto voy a salir y sale la sale el momento de la grabación de la misma mañana cuando en el fondo lo que hago es como denunciar que no se me no así la ayuda porque no llamaba al 131 llamaba al 133 y no me contestaban entonces y era más que una denuncia en el fondo cuando realmente una emergencia me sentí un poco de todo vulnerado pero a Dios gracias salió todo bien compadre y la entrevista está después a los días después me entrevistaron en el diálogo me entrevistó me querían entrevistar de televisión hicieron algunos comunicados pero la verdad es que no me interesaba pero fue como la anécdota que me marcó entre varias que uno tiene y me imagino que los colegas que están viendo el video tienen muchos más muchos más pero fue una bonita experiencia si algún saludo que quieras dar aprovechando saludo a ustedes chiquillos Marco Ariel que me encontré una persona muy simpática he sido he visto algunos videos tuyos le dije en la cabina que me gustaba la voz que ponía en sus videos el input que ponía en sus videos y gracias por aceptar la invitación ya y y quedan abiertas las puertas para donde ustedes deseen mientras se pueda Marco un muchacho también muy activo muy muy amante de los buses es un gallo que tiene una memoria pero fascinante única así que darle las gracias a ustedes y las puertas están abiertas cuando ustedes deseen bueno Eduardo muchísimas gracias por recibirnos aquí gracias si no de verdad muchas gracias Eduardo por todo así que ahora vamos al terminal toca la otra parte 8.20 toca la otra parte sacamos las mochinas la otra parte la otra parte es un descanso que se pueda